Si los vientos te obedece, si la mar por ti se calla Porque hay hombres que dicen que tú no vives Si la tierra tú la riegas con la lluvia de tu cielo Porque hay hombres que dudan tanto de ti Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres Por cual manos todas ellas fueron creadas Desde luego entenderían que sin ti no existiría Lo más bello que en el mundo puedan ver No ves el lago, el fluir Con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca O la sombra de un árbol la cual te regala descanso Pues entonces ¿por qué te preguntas si hay creador? Si quieres vete a contar Cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo Si no puedes confiesa que Dios es real, no es un cuento Es que es tan grande, no se puede negar Yo sé que él vive Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Y al oír el bramito del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Yo sé que él vive Yo sé que él vive Es el lago, el fluir Con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca O la sombra de un árbol la cual te regala descanso Pues entonces ¿por qué te preguntas si hay creador? Si quieres vete a contar Cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo Si no puedes confiesa que Dios es real, no es un cuento Es que es tan grande, no se puede negar Yo sé que él vive Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Y al oír el bramito del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Yo sé que él vive Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Y al oír el bramito del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación